Maussan TV. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Sebastián Maussan. Estamos siendo testigos de los huracanes del cambio climático. Muestra de ello es el huracán categoría 5 Milton. Así lo confirman científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Algunos expertos le piden a la humanidad que actuemos en favor del medio ambiente y que elijamos bien a nuestros líderes para que este tipo de fenómenos no sigan aumentando y empeorando en nuestro mundo. En la actualidad, estamos siendo testigos de los huracanes del calentamiento global. De acuerdo a científicos atmosféricos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, el cambio climático está provocando que los huracanes sean más veloces y destructivos. El huracán Milton, categoría 5, es muestra de ello, ya que alcanzó la velocidad de 298 kilómetros por hora y en las próximas décadas este tipo de tormentas pueden llegar a superar los 350 kilómetros por hora. Para finales del siglo, si no frenamos el calentamiento global, la velocidad de los huracanes podrá alcanzar los 354 kilómetros por hora. Asimismo, el estadounidense presentador de televisión y educador de ciencia, Bill Nye, afirma que estos poderosos huracanes son consecuencia del calentamiento global, por lo que es tiempo de que las personas voten en favor del medio ambiente al elegir a sus líderes, si queremos evitar que los huracanes monstruos como Milton y Helen sigan ocurriendo. He trabajado muy duro durante muchos años para ser imparcial y tomar decisiones basadas en la ciencia, pero ahora mismo tenemos un partido político que está ignorando agresivamente el calentamiento del océano, el cual está afectando el tamaño y la frecuencia de estas tormentas, y eso no beneficia a nadie. La acción a tomar el próximo mes es votar teniendo en cuenta el clima. Información para Tercer Milenio 360 Internacional De acuerdo a un informe de la revista Bioscience, 25 de los 35 signos vitales de nuestro planeta están a su límite. Es así, nuestro planeta es una entidad viva, y esto podría provocar que lleguemos a 2.7 grados centígrados por arriba de los niveles preindustriales, casi el doble del límite establecido en el Acuerdo Climático de París. ¿Acaso este es el mundo que queremos tener en el futuro? Aquí la información. En un panorama cada vez más alarmante, la humanidad se enfrenta a un futuro brutal debido al cambio climático. El nuevo informe sobre el estado del clima de 2024 indica que incluso si los gobiernos cumplen sus objetivos de emisiones, el mundo podría alcanzar un calentamiento de 2.7 grados centígrados, casi el doble del objetivo del Acuerdo de París de limitar el cambio climático a 1.5 grados centígrados. La cruda realidad que nos acecha parece ser el inicio de una era de caos climático. De los 35 signos vitales, indicadores que los científicos utilizan para monitorear la salud del planeta y el impacto del cambio climático, 25 de ellos están al límite o han alcanzado niveles extremos. El informe publicado en la revista Bioscience es una dura advertencia sobre la intensificación de la crisis climática. Tan solo en este año, los fenómenos meteorológicos extremos se han intensificado y su impacto es evidente en diversas regiones del mundo. Los huracanes Helen y Milton, que se formaron en el Caribe y se intensificaron a una velocidad más rápida de lo normal, en el Pacífico, el supertifón Yagi que azotó Asia y dejó un rastro de destrucción a su paso. Al mismo tiempo, en América del Norte, los incendios forestales en Canadá han arrasado vastas áreas de bosques. En América del Sur, la sequía en Brasil ha llevado a una crisis hídrica sin precedentes. La respuesta es clara. Si no se toman medidas drásticas para reducir este impacto, el futuro que nos espera será aún más desolador. El próximo mes, los líderes mundiales y diplomáticos se reunirán en Azerbaiyán para las conversaciones anuales sobre el clima de las Naciones Unidas, la COP29. Es imprescindible que las naciones unan esfuerzos para luchar contra esta crisis, ya que el futuro de nuestra supervivencia dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Información para Tercer Milenio 360 Internacional En el vasto universo, existen más misterios de los que podemos imaginar. Todos ellos están ahí afuera, pero solo algunos de nosotros hemos podido hacer contacto. Anécdotas sorprendentes y relatos que desafían la lógica. Jaime Maussan presenta Mi Historia de Contacto Envía tu experiencia a mihistoria.tercermilenio.tv Y sé parte de la comunidad más grande de contactados de todo el mundo. Nosotros te creemos. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, un estudio realizado en 2000 de los cuerpos de agua más importantes del mundo descubrió que han reducido sus niveles a la mitad o muchos de ellos se han secado, con el riesgo de que los otros que aún tienen agua puedan desaparecer en el futuro próximo, lo que podría llevar a diferentes lugares del mundo a presenciar el día cero. Aquí le presentamos todos los detalles. Elevadas temperaturas, quema de combustibles fósiles y la contaminación son factores que exacerban el cambio climático y con ello la desaparición de ríos, arroyos, lagos y cuerpos de agua enteros. Es decir, nos estamos quedando sin agua. Un grupo de científicos en los últimos 30 años han estudiado y monitoreado los 2000 cuerpos de agua más importantes de todo el mundo y encontraron que el cambio climático provocado por nuestras acciones contaminantes ha causado que estos cuerpos de agua se hayan secado o bien estén por debajo del nivel de sus capacidades. Ejemplo de ello son los ríos del Amazonas en Brasil, que han registrado el mínimo histórico de agua en este año 2024, dejando imágenes aterradoras como estas. Y es que los científicos han determinado que la razón por la que los ríos del Amazonas se están secando es derivado del calentamiento global, un escenario que se transpola a todo el mundo, afectando a más de 2000 millones de personas que viven en la cuenca de un lago o río que se está secando. El estudio revela que por años los cuerpos de agua más grandes del mundo como el lago Titicaca o bien el mar Caspio han perdido alrededor de 22 gigatoneladas por año, lo que nos deja ver que si no hacemos nada en el futuro próximo, el tan temido día cero estaría llegando en todo el mundo. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Los incendios en Bolivia no dan tregua. Ya van más de 10 millones de hectáreas consumidas de vegetación, lo que equivale a la superficie de Cuba o 19 millones de campos de fútbol. Aquí le presentamos esta situación que se vive en Bolivia por los incendios forestales. Destrucción y muerte. Un desolador paisaje es el que se puede observar en Bolivia, mientras sus bosques y selvas continúan ardiendo, rompiendo récords, ya que hasta el momento, 10 millones de hectáreas han ardido en Bolivia. Las nuevas cifras publicadas por la organización no gubernamental Tierra Foundation han hecho notar que los fuegos han incendiado el equivalente a casi 19 millones de campos de fútbol americano. Santa Cruz, una rica región agrícola situada en las tierras bajas del este de Bolivia, cerca de Brasil, ha sido la región boliviana más afectada, con casi 7 millones de hectáreas que han ardido. El coordinador del Comité de Operaciones de Santa Cruz, Johnny Rojas, habla de la dramática situación en la que viven. Son 291 personas que han sido evacuadas a la cercanía de los incendios forestales. En cuestión del rescate de las brigadas de fauna silvestre, en total son 834 rescatados, 134 especies liberadas, 450 especies atendidas y, lamentablemente, 80 decesos. El gobierno boliviano declaró anteriormente desastre nacional a los incendios, por lo que organizaciones comunitarias y ciudadanos bolivianos han demandado acciones más contundentes para mitigar el fuego. Por su parte, científicos han afirmado que si bien la mayoría de los incendios son provocados por los seres humanos, las recientes condiciones cálidas y secas provocadas por el cambio climático, provocado por los combustibles fósiles, están contribuyendo a que los incendios se propaguen más rápidamente, y reiteraron que los incendios en Bolivia se han visto exacerbados por la sequía y la tala de tierras vinculadas al auge de la producción de ganado y cereales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Activistas afganas le piden a las Naciones Unidas que reconozca como crimen al derecho internacional las leyes que ha establecido el gobierno de Afganistán, las cuales están violando todos los derechos de las mujeres debido al apartheid de género que está llevando a cabo el Talibán. Los derechos humanos dejaron de existir para todo un género en Afganistán. Activistas afganas luchan desde el exterior para que los talibanes rindan cuentas por la represión que se ha convertido en un apartheid de género. A finales de 2023 se lanzó una campaña para que dicho apartheid fuera conocido y codificado por la ONU como un crimen de derecho internacional, un total atentado contra la humanidad. Esto como parte de una forma de defensa de las mujeres afganas que viven en el exilio, pero que ven el nivel de violencia que hay en Afganistán. El apartheid racial es un crimen contra la humanidad bajo el derecho internacional desde 1973. Cambien la palabra racial por género y esto es lo que les está pasando a las mujeres y niñas afganas. Sima Samar, exministra de Asuntos de la Mujer de Afganistán. Las activistas han tratado de presionar a las autoridades internacionales para que intervengan ante la evidente falta a los derechos internacionales que ahora busca replegar a todo un género en la marginalidad de la soledad e ignorancia. Esta iniciativa parte de proporcionar pruebas clave que avalen que las políticas de los talibanes son crímenes contra la humanidad. A través de un proyecto llamado Vishnu de Safi, han recopilado mediante encuestas a mujeres afganas datos para responsabilizar a los talibanes frente a la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Lo que están haciendo hoy los talibanes en Afganistán es contra el islam. No está en la religión ni en nuestra cultura. Vemos que los países pueden desempeñar un gran papel para trabajar con ellos, para hablar con ellos, especialmente con todos los países islámicos. De 2.100 mujeres encuestadas, el 83% confirmó que las prohibiciones de los talibanes las han afectado negativamente y los matrimonios a edad temprana van en aumento. 2021 se convirtió en el año que marcaría una nueva ola de prohibiciones para las mujeres. El regreso del régimen talibán agravó una crisis humanitaria junto con el desvanecimiento de los derechos humanos. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. De acuerdo a un estudio publicado en el Diario Británico de Medicina, el aceite de pescado, el omega-3, no necesariamente es bueno que todas las personas lo consuman. Hay grupos de individuos que pueden ser afectados en su sistema cardiovascular. ¿Quieres saber por qué? Aquí se lo presentamos. Un estudio realizado por científicos del Reino Unido asegura que existe una conexión entre el consumo de aceite de pescado y un mayor riesgo de sufrir un infarto. El estudio publicado en el Diario de Medicina Británica siguió por 12 años a 415,000 personas que consumen regularmente aceite de pescado como suplemento alimenticio. De acuerdo a la investigación, el consumo de este suplemento elevó en 13% el riesgo de sufrir arritmias cardíacas y en pacientes sin problemas cardíacos previos aumentó en 5% el riesgo de sufrir un infarto. Estos hallazgos pondrían en duda la idea generalizada de que el aceite de pescado es benéfico para la salud cardiovascular. Paradójicamente, el mismo estudio señala que en personas que ya tenían problemas cardíacos previos, el consumo de aceite de pescado sí tuvo un efecto benéfico, reduciendo el riesgo de ataque cardíaco en 15% y de muerte en 9%, lo que querría decir que los efectos de este suplemento son distintos en personas sanas y enfermas. Los suplementos que contienen aceite de pescado son muy populares debido a que tienen aceites grasos omega-3, los cuales poseen muchos beneficios para la salud. Sin embargo, en vista de la controversia que existe acerca de posibles daños por consumir aceite de pescado, al menos para ciertas personas, los médicos sugieren obtener omega-3 directamente de fuentes naturales, como son sardinas, salmón, chía y nueces, como parte de una dieta sana, en vez de consumir suplementos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Las medusas del tipo medusa peine, al estar heridas, son capaces de unirse unas con otras y formar un solo organismo. Esto de acuerdo a un estudio publicado en la revista Current Biology. Los organismos de las medusas peines son de los más antiguos que existen en nuestro planeta. Aquí se las presentamos. Una investigación publicada en la revista Current Biology reveló que científicos descubrieron que las medusas peine tienen la capacidad de fusionar sus cuerpos y sistemas nerviosos cuando están heridas, para así convertirse en un solo organismo, revelando un gran secreto evolutivo de uno de los seres vivos más antiguos de nuestro planeta. Recientemente, un grupo de biólogos que estaba estudiando algunos ejemplares de medusas peine descubrieron que estos seres tienen la capacidad de unir sus cuerpos cuando algunos de sus tejidos están dañados, posiblemente convirtiéndolos en un mismo organismo. Para poder demostrar esto, los expertos cortaron tejidos de dos medusas a la vez y las dejaron dentro del mismo contenedor por algunas horas. De acuerdo a los investigadores, nueve de las diez veces que realizaron la prueba, las medusas unieron sus cuerpos exitosamente. Primero los nervios se conectaban y se producía el acoplamiento eléctrico. Luego las contracciones musculares comenzaban a sincronizarse. Después de 30 minutos, estaban sincronizadas al 50%. Después de dos horas, estaban sincronizadas por completo. Kei Hokura, científico del Instituto Nacional de Biología Básica de Japón. Las medusas peine son seres que se cree que han evolucionado su propio sistema nervioso, músculos y tracto digestivo. Además de que son consideradas como descendientes de la primera familia de animales en habitar la Tierra. Sin embargo, hasta el día de hoy siguen siendo un gran misterio para los humanos, a pesar de que son excelentes modelos para entender acerca de las funciones neuronales. Por lo tanto, este descubrimiento no solo podría ser clave para proporcionar nuevos conocimientos a la comunidad científica, también nos revela acerca de las grandes capacidades desarrolladas por seres que han permanecido en este planeta por 700 millones de años. Información para Tercer Milenio 360 Internacional El zoológico en Somalia, Darú Salam, ha sobrevivido a lo largo de 10 años gracias a los donativos externos, a pesar de la guerra civil que está ocurriendo en esta nación. Y finalmente están abriendo sus puertas al público para que además de que visiten a los animales puedan aprender de la educación y el cuidado del medio ambiente. Somalia, en el cuerno de África, la zona más pobre de este continente y la más afectada por conflictos de guerra y por el cambio climático, vive un halo de esperanza para los animales en medio de la devastación por la guerra interna. Luego de 10 años de intenso sufrimiento y de remar contra corriente por la falta de recursos y sobrevivir con donativos externos, el zoológico en Somalia abre nuevamente sus puertas, dándole un hogar a todos los animales que han sido desplazados por la guerra. Este zoológico lleva abierto al menos 10 años. Empezamos con un cocodrilo y ahora hay más de 100 animales salvajes diferentes en este zoológico. Hay leones, zorros, puercoespines y liebres. Todos los animales salvajes de la jaula están aquí, excepto el leopardo y el guepardo. Este zoológico no solo es un refugio para los animales salvajes, sino que también tiene campañas de conciencia ecológica y preservación de especies, donde sus visitantes pueden aprender sobre la importancia de cuidar a nuestro medio ambiente, así como el cuidado de los animales que se encuentran en este zoológico. La gente solía ver animales salvajes en las pantallas de televisión, pero hoy los ven directamente. Creamos el zoológico más grande de Somalia para enseñar a la gente y a los niños sobre los animales salvajes y sus cuidados. Han sido años de intensa lucha y preservación para que el zoológico en Somalia siga en funcionamiento, y sus cuidadores lo saben. Es por ello que piden encarecidamente a las organizaciones benéficas a ser donativos para que la vida de los animales pueda ser cuidada, preservada y que siempre tengan un hogar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de lo conocido? Fenómenos inexplicables, misterios que desafían la lógica. Extraordinario, con Jaime Maussan, donde desentrañamos lo desconocido. El día de hoy la misión espacial Europa Clipper abre su ventana de lanzamiento, en la espera de que mejoren las condiciones climáticas, las cuales no son favorables en estos momentos por los huracanes. La misión buscará llegar hasta la luna Europa de Júpiter, en búsqueda de vida extraterrestre, debajo de su superficie, en los océanos de esta luna. En los próximos días, la NASA lanzará una nueva y muy esperada misión espacial a la cuarta luna más grande de Júpiter, Europa. La nave espacial Europa Clipper realizará un estudio detallado del satélite natural, buscando posibles lugares donde Europa podría albergar vida extraterrestre. La ventana de lanzamiento de la misión comienza este 10 de octubre, y solo se está a la espera de un clima apropiado. La Europa Clipper es la nave de exploración planetaria más grande que la agencia espacial estadounidense haya fabricado. Es tan ancha como una cancha de baloncesto cuando sus velas solares se despliegan y tiene una masa de unos 6.000 kilogramos, el peso de un gran elefante africano. Los científicos creen que la luna Europa posee más agua líquida que todos los océanos, ríos y lagos de nuestro planeta en su conjunto, y aquí en la Tierra, el agua es el fundamento de la vida, disuelve sales y azúcares, y facilita las reacciones químicas necesarias para que la vida continúe. La razón por la que hay agua líquida tan lejos en el sistema solar es porque los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno ejercen un inmenso poder gravitacional sobre sus lunas, las cuales son estiradas y comprimidas por la gravedad a medida que orbitan alrededor de su planeta huésped. Este movimiento da como resultado vastos océanos subterráneos con una superficie de hielo sólido, con columnas de vapor de agua que explotan a 9.600 kilómetros de su superficie. Para encontrar las formas de vida en la luna, Europa Clipper tiene nueve instrumentos científicos, como una cámara gran angular para estudiar la actividad geológica y un sistema de imágenes térmicas para medir la textura de la superficie y detectar sus regiones más cálidas. También tiene un espectrómetro para observar la composición química de los gases y la superficie de Europa, y para cualquier penacho explosivo de agua. La misión también tiene herramientas para mapear la superficie de la luna, además de un analizador de polvo que estudiará la materia que ha sido expulsada de la superficie de Europa por pequeños meteoritos o liberada de las plumas. Otros instrumentos medirán la profundidad y los niveles de sal del océano y el grosor de su capa de hielo, y también cómo Europa se flexiona dentro de la fuerte atracción gravitacional de Júpiter. Por lo que muy pronto podremos confirmar que la vida extraterrestre abunda en nuestro propio sistema solar. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360.